Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar un día más acompañándome en este canal. El día de hoy vamos a aprender a realizar juntas una cortinita como esta, que espero nos quede muy hermosa. La vamos a realizar con calaveritas adornadas, decoradas, preciosas, de la manera que nos queden lo más hermosas posible y nos encanten. Y vamos a realizar florecitas de papel de colores preciosas, hermosas, que nos va a quedar genial, se los prometo. Acompáñenme a realizarla. Papel crepé de diferentes colores, un hilo, calaveritas de papel, el link se las voy a dejar en la cajita de información, cartulina de colores, pinceles, unas tijeras, resistol blanco, una regla y un lápiz. Vamos a iniciar coloreando nuestras calaveritas de papel. Vamos a colocar diversos colores para que se vea llamativo, se vea muy creativo y nos quede muy bonito. Esta cortina yo la voy a utilizar para mi altar del día de muertos. Las calaveritas aquí en México representan una alusión a lo que es la muerte y para recordarnos que siempre está presente. Ya que ya hemos terminado de colorear nuestras calaveritas, vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a recortar todo el contorno de cada calaverita. A lo que es nuestra calaverita niña, vamos a adornar con unas florecitas para que se vea más femenina y coquetona. Cortaremos de aproximadamente 10 centímetros un cuadrito de papel y ahí realizaremos el dibujo de una flor. No nos tiene que quedar de la manera más perfecta. Entre más es regular sea, más cómico y bonito se verá. Vamos a recortar nuestra florecita. Con un pedacito de cartulina de otro color al que haya sido el tono de nuestra flor, vamos a colocar en el centro como botoncito de nuestra flor. Tomamos nuestro lápiz y de cada pétalo de la florecita vamos a enrollarlo en él para que le demos mayor volumen a la flor y se vea con un efecto muy llamativo. Colocamos resistor y la pegamos en la cabecita de nuestra calavera. Y eso es todo. Nuestras calaveritas han quedado listas para realizar nuestra decoración. Vamos a tomar nuestro papel crepe y vamos a desenrollar. Lo doblaremos a la mitad, posterior a la mitad y nuevamente a la mitad. Vamos a hacer una flor de seis hojas. Mediremos 20 centímetros aproximadamente y haremos una línea sobre la que recortaremos nuestro cuadrito de papel y ese va a ser el que nos va a servir para realizar nuestra flor. Vamos a recortar todos los dobleces de nuestro papel para que queden totalmente separados cada una de las hojitas del papel. Cuando tengamos el número de hojas alineadas vamos a doblar haciendo un abanico. Cada doblez aproximadamente es de dos centímetros. Si se mueve el papel al estar doblando no te preocupes, de todas maneras va a salir bastante bien, no pasa nada. Vamos a atar nuestro papel por el centro y vamos a cortar los extremos en forma circular. Ahora extendemos como en abanico y tomaremos una hoja de papel y la llevamos al centro. Acomodamos, posterior tomamos otra hoja de papel, de igual manera la llevamos al centro, acomodamos y así sucesivamente hasta terminar de acomodar todas las hojas logrando el efecto de la flor. Teniendo ya nuestras florecitas, tomaremos nuestro hilo, vamos a enrollar por la parte del centro de la flor para así atarla. Como ven dejamos un extremo en la parte superior que es de donde vamos a colgar nuestra tira. Después de haber atado la florecita al hilo vamos a tomar una calaverita. Yo fui tomando una hombre y una mujer, utilicé dos en cada tira decorativa. Con ayuda de resistol o silicón vamos a pegar nuestra calavera. Yo tomé un pedacito de papel para así asegurarme de que quedara bien fija la calaverita al hilo. Después tomo otra flor, de igual manera la enrollo asegurándola bien. Vuelvo a tomar otra calaverita, la pego de la misma manera que la otra y nuevamente enrollo otra flor. El mismo procedimiento vamos a utilizar con las demás tiras. El largo de cada tira depende del espacio donde vayan a colocar su decoración. Una vez que tenemos ya armada nuestra guía decorativa, vamos a colocarla en la ventana. Yo me voy a apoyar de una horquilla, bien sea que se puedan apoyar de un pasador, de un clip. Yo a esta horquilla la doblé de tal manera que este ganchito sea lo que se sostenga de la ventana y este otro sea lo que sostenga mi guía decorativa. Y bueno amigas, como se podrán dar cuenta, hemos colocado nuestra cortina. Realmente siento que nos quedó muy bonita, muy colorida, muy llamativa, se ve espectacular. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y darle manita arriba a este video si te gustó. Nos vemos en la próxima. Bye.